¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Aquí el Vene reportándose para traerles un video acerca de quizás uno de los temas más importantes a la hora de escoger un personaje para la batalla y que quizás muchos lo ignoramos. Y es acerca del hitbox. Pero Vene, ¿qué es el hitbox? Bueno, es una de las varias capas que se utiliza en el desarrollo de un videojuego para determinar cómo pueden interactuar los objetos o superficies entre ellos. Esta capa de figura geométrica es como el esqueleto de un objeto y que se adhiere a este para ordenarle al sistema que es en esa área donde podrá tener contacto con otros objetos. Por ejemplo, en Call of Duty Mobile, el hitbox de los personajes es el área donde pueden recibir daño. La extensión del hitbox de cada personaje o skin puede variar dentro del juego. Pero, ¿de qué depende eso? Podemos decir que el hitbox dentro de Code Mobile podría depender del diseño estético de cada personaje, por lo que algunos skins podrían tener ventajas sobre otros durante la batalla. Pero para comprobarlo, compararemos el hitbox de algunos personajes dentro del juego. En Code Mobile hay numerosos skins y la mayoría de los jugadores los elige de acuerdo a cómo se ve su ropa, accesorios o hasta por el sonido de sus voces. Básicamente los eligen de manera superficial, pero la mayoría de los personajes no son elegidos pensando en si te beneficiarán en la partida. Los personajes femeninos, por ejemplo en Call of Duty, están diseñados con una silueta más delgada que los masculinos. A primera vista es fácil reconocer que sus cinturas son más pequeñas, sus brazos y piernas más delgados, pero en el juego su hitbox puede sobresalir en ciertas áreas. Así que, ¡pasemos a las pruebas! Vamos a poner a prueba nuestro primer personaje masculino. Como pueden ver ahí, se trata de John Soap. Y como pueden ver, su hitbox por los costados de su cabeza es grande. Por los hombros también marca, digamos, hitbox. No es mucho, pero sí lo hay. Vamos por la parte de su cintura y como ven aquí, es bajo el hitbox, pero ya llegando, digamos, a la pierna, al peroneo, la rodilla, vuelve a aparecer. Sin embargo, en la pierna inferior, en la parte inferior, vemos que también lo tiene. En el pie casi ningún personaje tiene un hitbox prominente, así que ahí normal. Pero lo que sí resalta es que en la entrepierna, o en la parte interior de la pierna, no tiene absolutamente nada de un hitbox que pueda dañarlo. Como pueden ver ahí, estoy rodeando toda su pierna y como pueden ver, no le ocurre totalmente, o mejor dicho, no le ocurre nada. A partir de acá del empeine ya le empieza a hacer daño. No pierna igual. Vemos que si le disparamos un poco a la pistola, ahí no le hace, pero sí le logra hacer un poco de daño. Vamos a rodear un poco aquí los brazos. Estamos viendo el ojo de frente al personaje. Luego vamos a pasar a la siguiente prueba. Como pueden ver ahí, estamos bordeando y obviamente ahí tiene. En perfil es casi igual, en la parte de la coronilla de la cabeza no marca nada. Sin embargo ahí, miren, disparo a la escopeta que tiene en la espalda, igual le reconoce como un hitbox que le puede causar daño. Tiene un hitbox grande. Vemos ahí por la parte de atrás, por la pierna, por la pantorrilla. Ven ahí que no hay, no hay mucho. Pero ojo, no se dejen llevar por este ejemplo, ya que esto es solamente un ejemplo. Recuerden que cada personaje, así sea hombre o mujer, suelen tener hitbox diferentes. Entonces, vean, vean ahí qué es lo que pasa en la parte por ahí de la pantorrilla, de los pies, no marca nada. A partir del empeine ya comienza el hitbox, como pueden ver ahí. Ahí aparece, ahí, ahí también, cerca de la rodilla también. Entonces, como se los dije, yo recomiendo siempre hacer estos experimentos con sus personajes favoritos. Miren, miren ahí, miren ahí, no tiene nada, nada. Abdomen, pecho y parte del brazo no tiene absolutamente nada de perfil, así que muy bien para este personaje. De hecho, es uno de los mejores personajes masculinos en cuanto a hitbox. Y ya vamos a pasar a un personaje femenino para ver la diferencia. En este caso, estamos probando con rastreador urbano, un personaje femenino muy bueno. Miren, miren los hombros, miren, miren. Absolutamente nada, nada de un hitbox grande. A partir de las cinturas, ok, de la cadera ya empieza a marcar un poco más. Por eso que este personaje es muy recomendado o muy recomendable para jugar en partidas igualadas. Porque de verdad tiene un hitbox muy corto, muy pequeño. Igual en los pies, igual nadie tiene o casi ningún personaje tiene. Pero este personaje, uno, al ser femenino. Y dos, al ser un personaje delgado, no tan ancho como un masculino, tiene menos hitbox de la cintura para arriba. Sin embargo, en las piernas sí que tiene hitbox. Aquí ven, miren. Por la parte ahí de la cintura no marca nada. En el brazo obviamente no. Vean, o sea, es literal. El hitbox bordea prácticamente el personaje. O sea, no tiene absolutamente nada, digamos, de la cintura para arriba. En perfil, igual, en la parte no tiene. Pero ojo aquí, en la cola que tiene su cabello, sí le marca hitbox lamentablemente. Pero por el hombro, por la espalda, sí tiene un poco. Digamos que no sé si este sea el personaje con menos hitbox de todas las mujeres. Pero sí es una de las que menos tiene. Y si no me creen, pueden hacer la prueba ustedes mismos con otro personaje femenino. Pero vean ahí, vean ahí, ahí está rodeando bastante bien. Ahí vemos que la parte del talón, de la pantorrilla, no marca hitbox, lo cual es súper, súper bueno. Otro personaje bueno también es Mantarray, un personaje que muchos jugadores pro players lo utilizan. Vean ahí, en el abdomen, absolutamente nada de hitbox. Nada. Vean ahí, la parte del pecho tampoco. Vamos a los brazos y, como les digo, es un personaje súper, súper bueno, con un hitbox muy pequeño, muy reducido, que le puede servir bastante bien. Si no tienen este personaje, utilicen otro de mujer, pero obviamente haciendo esta clase de pruebas. Vamos a pasar ahora a un personaje que de verdad es un escándalo. Este personaje tiene, díganme, ¿dónde no tiene un hitbox grande? Ok, miren, miren, le disparo en la pared, en ciertas partes, ahí bueno, ahí no tiene mucho, pero en otros lados disparo en la pared y ya le cae al personaje. O sea, este personaje que se llama Ripper the Grinder, es un personaje que de verdad tiene un hitbox gigante, espeluznante, descabellado, descomunal. O sea, nada recomendable. Yo sé que es un personaje bonito, yo sé que es un personaje que mucha gente le puede gustar por la estética que tiene, bien futurista y todo, y está bien. O su voz, ¿no? Pero miren, miren, o sea, ahí donde no hay, tiene. Porque obviamente el hitbox para este personaje es muy grande y de verdad, si quisieras jugar competitivo con este personaje, no te recomiendo utilizarlo. Porque como pueden ver ahí, bueno, en esta parte, en este tubo no le pasa nada, pero en el resto, en el resto del cuerpo de verdad tiene un hitbox súper, súper grande. Y obviamente es que tiene mucha, mucha, miren ahí, disparo ahí en la punta y lo mato. O sea, no tiene sentido utilizarlo para competitivo. Ven ahí, en la espalda, disparo en la pared, amigos, o sea, disparo casi en la pared y le doy, o sea, miren acá en la pierna. O sea, ahí, bueno, ahí tiene poco, en el pie casi nadie tiene, como se los dije. Pero vean, vean, o sea, esto es un claro ejemplo de que el hitbox es muy importante a la hora de escoger un personaje. Y si bien no he hecho la prueba con todos, amigos, porque obviamente son muchísimos personajes, les he dado más o menos un ejemplo de cómo funciona o cómo son los hitbox de un personaje masculino frente a uno femenino y frente a uno que en este caso es un robot. Como pueden ver, tiene hitbox en todos lados donde yo disparé. Y así esta fue una guía básica para entender un poco más acerca del hitbox de los personajes de Codmobile. Y así como yo, te invito a que tú mismo hagas esta prueba con tus personajes para que puedas saber cuál te conviene más. Y ya lo sabes, si te gustó el video y me quieres apoyar, te agradecería bastante que dejes tu super like, te suscribas a este canal y compartas el video con todos tus amigos. Quiero agradecer a Ixaber, Esteban Toscano, El Cimpiano, Adrián Uribe y Predator1 que son los primeros venitos miembros de mi comunidad de YouTube. Y ya lo sabes, si tú también quieres formar parte de mi comunidad, dale click a unirse y desde solo un dólar podrás ser un venito igual que ellos. Ahora sí, antes de despedir el video, veamos el primer comentario del video anterior. Así que dicho todo esto, el Vene se despide con un balazo aniquilador. Chau, chau. Por manquito, no me matarás porque eres bien manquito. Yo te pego duro donde hay huesito. Y si no te mueres, te doy un piquito. Por manquito, eres un campeón todo mongolito. Cuando usas bazooka te matas solito. Yo creo que debes usar otro debito. Por manquito.